Ya es como que ya, y en otras plataformas mi público es más tranquilo, dependiendo, obviamente, pero de repente. Dice, ¿en qué apareció el cry? ¿De qué? Bueno, yo vi que cry se hizo su Facebook, y yo dije, uh, le van a llover las señoras, con sus imágenes de piolín. No sabe, pero sí, de repente como que yo me doy mis tiempos, así de que, ay, transmito, luego no transmito, y así, a veces me la llevo más tranquilo, por lo mismo, porque también no me gusta conectarme y que luego pues me sienta mal, termine sintiéndome peor, y yo, fíjate, me conecto para que me hagan bullying, no, mana, ni que fuera yo su puerquito. Entonces, yo trato, la verdad, pues ahora sí que, que pues eso, o sea, mantenerme como que lo más positiva que pueda cuando estoy haciendo una transmisión, que los comentarios no me afecten, porque luego me dicen puras pendejadas, pero pendejadas, no cualquier cosa así. Yeri, que tu ex no sé qué, Yeri, me vale madres, que si tu ex a mí, ay, ya, eso ya pasó, y me preguntan puras pendejadas, o le tienes envidia a no sé quién, ay, picha vieja, o sea, ¿eso qué tiene que ver? Entonces, este, por eso es que luego no me conecto, porque luego te digo que preguntan puras pendejadas, puras, puras pendejadas, o ay, así me quieren hacer enojar, y yo sí soy enojona, o sea, realmente en mi vida real, sí soy enojona, pero pues, no me gusta estarme enojando, o sea, a mí no me gusta andar por la vida y toda enojada, ay, me quedó la ceja chueca, de acá. Entonces, o sea, simplemente yo trato de, me arreglo para hacer ejercicio, claro, claro, hasta para ir al gym, hay que ponerse tantito su repelladita, sí, no es excusa, ay, es que voy al gym, ¿qué? ¿y qué? Yo al gym iba así, tantito me peinaba, no digo que, ay, me hacía el maquillaje, no, pero me peinaba tantito, así, presentación, mana, presentación. A ver, vamos a ponernos, vamos a ponernos guapas, pero no sé qué hacerme de make up. Yo creo que me voy a hacer algo, lo que me gusta hacerme, esto trae como unos tipos labiales, delineadores, no sé qué sean. Miren, esta paleta trae como en crema, como una sombra en crema o no sé qué sea, pero yo la voy a utilizar como si fuera sombra. Yo soy fina, bien prati fina, mis chamacos de la esquina andan tomando vitamina. Yo soy la que domina. Voy a tomar esta de aquí. Ay, no, es que esta no puedo tomarla. Voy a tomar esta. ¿Quién? Ah, voy. Mi papá. Voy. Yo ya casi estoy lista. Nada más me estaba dando... Ándale. ¿Tratas de cómo se llama? Estoy en vivo, eh. No voy a decir algo crazy. Ok. Yo ya casi estoy... ¿Te necesitas llegar a algo? No, 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 de hecho ya tengo mi maleta ya hecha. ¿Por qué se va pasando maletas? No, porque voy a echar los regalos de mis seguidoras. Entonces nada más déjame la previso y ya. Bueno, miren, las fechas son entonces y luego lo dejamos cuando Jerry termine para ver unas fechas. Es que me estoy maquiendo para grabar los videos que faltaban. Sí, no se preocupe. Ok. Lo vemos en Brasil. Entonces yo voy a organizar la de las rodillas. Por favor, yo te voy a preparar con ustedes. Vale, buenísimo. Nos vemos en Brasil. Adiós. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo has visto todo, pa? Todo muy bien, mi amor. La gente es muy contenta. ¿Sí? He recibido muchísimos mensajes. Positivos. 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 La gente le encantó. Súper bien. Sí, ahorita ando viendo los videos para ver en qué puedo mejorar. Sí, seguramente sí, mi amor. Mira, voy a dejar esto, que son los medicamentos. Ok. Lo dejo así, bien, esto. ¿Quieres un poquito de jugo antes? ¿Probarlo? No, 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 no. No, ya casi termino de maquillarme, pa. Ok, mi amor. Sí, voy a desayunar nada más. Ah, ok. Ya casi termino. Bueno, ok. Me avisas. Me avisas, reza por aquí. Sí. Adiós, pa. Adiós, pa. Bye. Es que me trajo mi desayuno, porque no he desayunado. Oigan, chicas, sí es cierto, yo quería aprovechar para yo preguntarles, porque pues ustedes, a mí me importa mucho su opinión, sobre todo pues en lo que tiene que ver con mi trabajo y todo eso, y yo quería aprovechar para preguntarles pues ustedes que han visto los conciertos, sobre todo las que han podido asistir a uno, pues a ver si me pueden desayunar. Y yo quería decir en qué les gustaría que mejorara. Por ejemplo, el tema de la cantada, muchas me dicen, ¿haces playback? Yo no hago playback. De hecho, nunca he hecho playback. Nunca he hecho playback. Solo hago playback cuando hago los videos musicales. Pero sobre todo ayer le eché muchas ganas, pero sobre todo ayer le eché muchas ganas, pero yo no quería usar playback. De hecho, quería que le subieran a mi micrófono para que se escuchara como canto, porque pues la gente quiere, quiere verme cantar las canciones. Entonces, ese tema de lo de que hay y la Yerimosa playback, yo les puedo decir que ahorita estoy trabajando muchísimo más en poder controlar mi aire para que no se me vaya la voz cuando estoy cantando, que no se me vaya a salir un gallo. Nunca se me ha salido un gallo cuando canto, creo. Pero, pues sí le estoy echando menos a eso, porque yo sé que muchas dicen Yer, y es que luego, cuando yo no la estoy cantando, cuando yo, no sé si ven que estoy cantando, y luego hago el micrófono para acá, es porque se me fue el aire y ya no puedo seguirla, o porque se me olvidó la letra. Pero ya, la verdad, últimamente ya no se me olvidan las letras de mis canciones, ya casi todas las recuerdo súper bien. Bien, entonces, este, era lo que les quería comentar, o sea, la neta, la neta, estoy tratando de echarle huevos a esto, porque pues yo no quiero que ustedes paguen una entrada y que digan, no mames, pinche show culero, o sea, que como que se lleven algo y que digan, no, pues sí valió la pena, o si me gustó, no sé. Pero pues si me pueden decir también ustedes, como que en cosillas así, qué les gustaría, como que ver, o mejoras, simplemente mejoras. Yo no me enojo si me dicen, oye, esto, o así, o sea, no me molesta, al contrario, me gusta que me digan las cosas, porque así también yo puedo como que aprender, ¿saben? Pero pues igual. Dice, a veces no se escucha lo que cantas. Eso sí tienen razón, les digo, y ayer yo fui al ensayo, ayer sí se escuchó cuando canté. Fui justamente al ensayo para checar que mi voz se escuchara bien por lo mismo, para que le subieran al micrófono, porque fíjense que algo que me pasó mucho en el Coca-Cola Flow Fest era eso, que tenía un poquito de problemas con mi micrófono, porque no se escuchaba luego mi voz. Y aparte eran eventos súper masivos. Pero en este caso, chicas, yo creo que, este, pues ya tengo más control de la situación. ¿Ayer sí se escuchó? Sí, ayer sí se escuchó cuando canté, les digo. Yo sé que sí se escuchó. A ver. ¿Coreografía con las bailarinas? ¡Ay, eso está emocionante! De hecho, estoy ya preparando la coreografía que vamos a implementar el siguiente año. Este año ya no alcanzamos a poder tener las coreografías completas, pero ya hay coreografía oficial de Chupón y de Contó. Nada más yo las tengo que ensayar porque yo no las he ensayado, pero las bailarinas sí tienen ya la coreografía hecha, solo que apenas me la van a mandar para yo estudiarla a mi casa. Pero ya va a tener coreografía la mayoría de canciones para que cada que me presente, pues también me vean bailar. A ver, a mí me encanta estar bailando, aunque yo no soy muy buena bailando, ¿eh? No soy muy buena bailando, pero a mí me gusta bailar y así. Y pues también que ustedes hasta se las puedan aprender. Imagínense que se las puedan aprender y todo el show. Está ya muy padre. A ver, vamos a... Me encanta dejarme los ojos así bonitos. Ahí está. Y ya por último vamos así... A ponernos sombrita clarita. Ay, ya se me va a acabar el en vivo, que porque ya se acabó el tiempo. No sé por qué pone el límite de tiempo. Se me hace súper innecesario. Vean, me estoy poniendo aquí... Así. Ok, voy a reiniciar el en vivo, ¿sale? Para que no se lo pierdan. Hola. Hola, hola. Vamos a hacernos un delineado café, ¿les parece? Vamos a agrandar la imagen. Y les voy a enseñar. Vamos a utilizar este delineador café de la marca Prosa. Bien. Vamos a utilizar este delineador café de la marca Prosa. Sí, nada. ¿Crees que tenemos que entender? ¿Crees que tenemos que ir? ¿Crees que tenemos que conocer y... El dato que casi hay... Listo. Listo. Ya. Chicas, les voy a decir algo. A mí casi ya no me gusta hacerme tantos delineados negros. Como que siento que el color negro es un color muy bonito, pero como que te hace ver un poco más grande de tu edad. No sé si ustedes han notado eso a lo mejor en ustedes mismas, pero yo sí lo noto en mí que cuando yo me hago como que en café. Ay, no, chicas. La neta, la neta. A mí en lo personal sí me hace ver como que no sé. Como que más grande de mi edad. Y yo la verdad, yo sí soy como de esas que parecen mucho más grandes. Y a mí no me conviene que me vean más grande. Así como que parezca que estoy más grande de mi edad. No. A mí no me gusta. Y fíjense, cuando antes todas estábamos chiquitas, todas queríamos ya tener 18. Ya cumplir 18, ya vernos grandes y así. Y ahorita hacemos cosas para vernos más jóvenes. Vean. Ya. Ya acabé con los ojos. Ahora sí. Solo me queda hacerme las pestañas. De hecho. Pestañitas de chavita. Y ya. Vean. Mira. Y de máscara de pestañas vamos a usar mi top 3 de máscaras de pestañas. Vamos a usar las 3. Siempre uso las 3. Me voy a poner esta. No sé si las pasas, pero siento que las máscaras, mientras más usadas las tengas, como que mejor dejan las pestañas. ¿O es mi imaginación? Sí. ¿Es mi imaginación? Sí. Í. Sí. 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 gris es la buena sobre todo para alargarla y ahora va esta que es la última máscara de pestañas que me pongo es que yo casi no tengo pestañas por eso me pongo mucho ahora sí vamos a ponernos postizas uy solo tengo como muy así yo no quiero usar pestañas ah bueno me voy a poner unas naturales porque no quiero traer unas muy exageradas sería la palabra o sea la verdad no quiero traer pestañas muy exageradas hoy porque al rato si me voy a poner unas más exageradas entonces no tiene caso entonces vamos a ponernos las pestañas postizas ya para acabar ¿sí? de peinado me voy a dejar el que traigo nomás me lo voy a medio cepillar ¡Mande! yo pensé que me hablaba a mi mujer miren y voy a recortar las pestañas nomás no sé si esas pestañas me quedan bien yo creo que las voy a recortar de aquí ahí está voy a recortar uno, dos, tres o sea tres pedacitos listo ya tengo las pestañas listas voy a guardar esto aquí a ver así ok y ¡ay! se me cayó la pestaña ok vamos a ponerles pegamento miren tengo este pegamento que es nuevo me lo compré así en el centro vamos a ver si sirve a ver dicen Jerry te amo ¿quién para mi guiar gente? me encanta que quiere socializar aquí en el en vivo ok déjenme le pongo pegamento ay no a ver espérame creo que este pegamento está seco mmm sí ya está todo así genio pero de que sirve sirve yo creo de hecho cuando los pegamentos están un poco viejos el pegamento se vuelve más duro y se adhiere más a tu pestaña pero a veces usar pegamentos viejos es contraproducente porque te puede causar mucha reacción alérgica o sea te puede llegar hasta quemar el ojo porque pues imagínate es producto ya echado a perder ok vamos a pegarnos la otra pestaña dice ay saludos a Yami me puso banderas creo que de Uruguay o Argentina tienen banderas muy parecidas la verdad me da mucha pena pero casi no conozco la mayoría de banderas de los países de Latinoamérica luego me confundo entre ellas pero pero es una de esas es una de esas banderas a ver te hace falta una idea a la playa verdad tiene muchísimo que no voy a la playa de hecho ahorita que era que es el Crymo a 3 yo estaba pensando si llevar a Cry a que conozca la playa de Veracruz pero pero una playa bonita que es como más privada más secreta llevarlo como una playa escondida pero Cry me dijo que no le gusta la playa y yo como de que no te gusta la pinche playa es como una salamanquesa nomás le gusta estar así en la sombra y yo el pobre perro con razón está tan blanco ay no yo enseguida mana yo cuando es verano ay mana parezco Luis Miguel toda naranja ay mana me encanta la playa el yate el agua ay es que yo soy muy acuática pues soy veracruzana que esperaba dicen que opinan lo llevo a conocer una playa así secreta porque hay una playa no quiero decir que playa es porque si lo llevo no es para que lo estén molestando las seguidoras es para que la conozca él y por eso la quiero llevar porque yo sé que no va a haber nadie que lo moleste nadie que lo esté así que caray mándale un saludo a mi hija de no o sea una playa que es súper secreta por eso no quiero decir que playa es pero yo tenía pensado en llevarlo pero es que a mí me dijo que no le gusta la playa por eso no sé por eso no sé ¿qué harían ustedes manas? llevarlo a la playa a la fuerza llevarlo a la playa con mentiras ah ya sé a otro lugar donde lo puedo llevar es que hay unas cabañas bien bonitas entonces yo dije como es época decembrina y a él le gusta el frío él no le gusta la playa lo puedo llevar a unas cabañas de hecho lo quería llevar a conocer el pico de Orizaba y podemos escalar el pico de Orizaba juntos pero ya lo dije güey en mi puta vida he escalado una pinche montaña ya me veo yo ahí he escalado una montaña y la verdad no creo que le agrade la idea de escalar una montaña porque se va a estar ahogando como que se le va a ir el aire no sé ¿qué opinan? ¿qué está más divertido? ¿ir a la playa secreta o ir a una cabaña secreta? y pues pues sí pues si digamos él y yo de hecho le estaba diciendo a Odette porque vi que hizo lo de mi colección de maquillaje le dije ¿por qué no vienes? ahorita lo del Crymo a 3 si viene pues Odette el Pipe pues ya nos vamos Cry, Pipe, Odette y yo a la cabaña o a la playa secreta pero les digo ¿cuál creen que esté mejor? ¿la playa secreta o la cabaña secreta y vamos así en la nieve y así súper bonito súper navideño es más navideño lo de la cabaña lo de la playa se puede hacer más después cuando ya sea verano pero es que a Crymo le gusta la playa no le gusta el calor no le gusta el sol ¿cómo lo voy a llevar a algo que no le guste que yo sé que no le gusta? o sea por eso les digo ay no sé manas estoy como que estresada de pensar dice este una cabaña pues no sé no sé estoy estresada manas les tengo les tengo que mostrar algo este es que contraté a una decoradora interiores para que me ayude a decorar de navidad y olvidé decirle que no me decorara el árbol y ya me lo decoró y yo ya lo tiene todo decorado y yo no quítale todo porque lo voy a decorar con él pero estaba ya decorado y yo me mandaron la foto y yo no quítale todo quítale todo por favor quítale todo a ver dicen la cabaña aparte de si vamos a la cabaña juntos va a ser como más de crepúsculo o sea imagínense eso como así como cuando iban así a jugar al béisbol y estaba el día lluvioso y es como más así y él es el Edvard Cullen ¿qué? ay mana pero sí o sea siento que es más así como de crepúsculo ir a las cabañas como que fantasía de crepúsculo porque es que la playa me encanta la idea de ir a la playa de hecho yo prefiero mil veces ir a la playa que a la cabaña porque yo odio el frío pero a él no le gusta la playa ¿cómo lo voy a llevar a la playa? no manas se trata también como de respetar como que los gustos de él es como si yo le diga cry ay odio ir a la no sé a no sé y me lleva ahí no mames yo lo mando la chingada le digo ay pobre perro que me tienes que andar llevando a donde te digo que no me gusta pero no sé qué opinan a ver déjenme me pongo mi pestañita de chavita ¿quién? ah no, 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 no yo sigo aquí disculpe y yo ¿quién? ay mana dicen ¿se imaginan a Yeri acampando? no no me gusta acampar no me gusta el frío no me gusta nada de eso pero sí me gusta ir a cabañas porque es como una conexión que tienes con la naturaleza muy muy bonita ok ahora sí vamos a ponernos iluminador de chavita me voy a poner iluminador así 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 ya se fueron tus amigos de le dirías algún beso ahora sí vamos a terminar de maquillarnos olvidé algo por ti no repruebo la uni ay mana les tengo que contar un chisme de la universita hasta creen que nos íbamos a olvidar de ese tema ¿qué dijeron? ya ya la yerimó la yerimó con su licenciatura trunca no 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 en febrero regreso a clases y no van a soportar mi licenciatura de mujer pero ahora voy a estudiarla como tipo en línea bueno híbrida hay clases a las que sí voy a tener que asistir presencial y hay clases que voy a poder tomar en línea cuando esté viajando cuando no esté en Veracruz entonces pues nada solo quería avisarles e informarles porque la verdad siendo sinceras chicas por el ritmo de vida que llevo el ir o sea el estar en presencial en la universidad es demasiado demasiado difícil y demasiado complicado si les soy honesta me cuesta muchísimo ir todos los días a la escuela porque también tengo otro trabajo y otras cosas que hacer entonces viajo mucho y yo dije pues mejor llevo mis estudios en línea más fácil aparte yo la prepa yo la acabé en línea yo ya sé cómo es estudiar en línea pero también a veces voy a ir a la universidad o sea a veces voy a ir a la escuela y a veces solamente voy a estar en línea pero nomás quería contarles estoy emocionada porque la verdad ya extraño la escuela me gusta aprender cosas nuevas y quiero hablar otros idiomas o sea por eso la carrera que elegí elegí idiomas porque yo quiero aprender muchos idiomas a mí me mama hablar idiomas porque ay mara pues así imagínate viajar hacia Rusia y que se te acerque así un ruso vergudo y que me digas así traca 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 y yo qué y no le entienda ay pobre perra por eso yo tengo que aprender todos los idiomas para poder comunicarme uno nunca sabe uno nunca sabe cuándo vas a ocupar una lengua una lengua extranjera qué ay mara a ver vamos ahora sí ya acabé de maquillarme ay qué perra soy cómo que ya acabé si ni me he hecho los pinches labios femeninos así que vamos a apurarnos ya nomás me falta hacerme labial así que me voy a hacer los labios pues naturales chicas de chavita de chavita bien y todo entonces déjenme busco aquí a ver qué encuentro yo de delineador de labios miren este marta de baile qué buen delineador de labios no mames está suavecito este delineador de labios necesito comprarme de mil colores marta de baile está muy buena esta marca qué pedo qué pedo Gracias por ver el video. ¿Qué? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me opirra, manas! Bueno, ya, antes de irnos... ¡Ay, mi oído! Antes de oírnos... Antes de oírnos, antes de irnos... Perdón, es que me empezó a doler el oído bien culero. Vamos a ponernos un labial. Miren, encontré este. Dice labial mate de la marca Italia. Mira. que bonito labial y nos ponemos un glosecito como de chavita bien un glosecito para que me brille los labios como este de aquí se ve bonito huele muy rico me gustó ok me gustó mucho como quedé vamos a guardar ya mis cosas porque ya me tengo que ir a la otra ciudad donde me voy a presentar ok vean ahorita les voy a mostrar bien como acabó mi maquillaje ya de cerca porque pues también ustedes tienen que ver a ver que tal se me rompió una pinche brocha germana ahí ahí y así ok estas esponjas no son de charlas las voy a echar acá en esta bolsa que está media vacía todo lo que tú me digas ok ahí está chicas ya voy a cerrar mis bolsas de maquillaje vean vean el make up ahorita nos vamos a medio arreglar el peinado pero el maquillaje lo hicimos súper rápido y nos quedó muy bonito ok disculpen las greñas cuáles son sus propósitos de año nuevo culeras ya deben de tener propósitos se tiene que proponer alguna chingadera así se olvidara su ex ya lo que sea pero ya tienen que andar con sus con sus propósitos de año nuevo yo ya me propuse dejar de fumar porque la verdad luego por la ansiedad y todo eso ya no quiero estar fumando los vaporizadores eso ya no ya no ya quiero dejar eso quiero este volver a hacer ejercicio y y pues tratar de no faltar a mis terapia y tratar de cuidar más mi piel mi cuerpo es como que lo lo que mi propósito de de y y poder aplicarme bien en mis estudios ya lo demás pues ya como vaya fluyendo pero es mi propósito de año nuevo o sea realmente si me quiero proponer así chido cuidarme pues es que manas o sea si no me cuido yo ¿quién? ¿quién me va a cuidar? bueno mis papás pero aparte de mis papás ¿quién más me va a cuidar? pues nadie o sea no vean ¡ay! ¡ay qué culero! a ver nos nos ¡ay no! no, no, no qué susto mi cabello a ver vamos acompáñame vamos acá a la estética vamos acá al baño a hacernos el cabello porque nos vemos bien culeras ¡ay! casi me caigo espera espera ¿por qué se me va así esto? yo creo que voy a apretar la falda de atrás ahorita le voy a meter una pinzita ok miren mi fleco se ve medio mega rancio entonces este pues aquí traigo a ver esto qué es aquí traigo una mini plancha para mi fleco porque no quiero que se me vea así pero mi cabello de acá pues según yo si se ve bien o sea no se ve nada mal así que nada más lo único que tengo que hacer es arreglarme el fleco porque si se me ve súper culero ¡ay! si es cierto me dicen arregla el contorno te quedó marcado ¡ay! ¡manas! si se me verá muy marcado ¡ay! ahorita lo arreglamos es lo de menos qué bueno que me dicen es que como no tenía mucha iluminación como ahí entendí ¿cuánto por unas cogidas? ¡ay! no que te coja tu esposa porque al chile no creo que ni pagándole a la más barata quiera coger contigo mejor cójase lo que tenga allá en casa ahí está ¿por qué me quedó? pero se dan cuenta que nada más me quedó así porque de este lado no se vea así ahorita lo arreglamos a ver a ver ay no cada viejo puerco que me dice cosas ¿verdad? son bien puercos y de ahí andan con sus esposas vergüenza debería darles y de ahí a ver y y y y y y y y ya nada más este pedacito pues yo prefiero que quede lacio así bonito así más acá más no es todo más acá vean, ya se ve mejor ¿no? y ya mi cabello de acá ¿qué opinan? pues así lo dejamos ¿no? así se ve bonito ya nada más falta amarrar aquí para que se vea bien la falda porque tengo un problema con mi falda entonces quiero que quede bien me hace falta pasadores déjenme amarro la falda ¿ya escuchaste la canción de la Kenini y la Bella Porch? no, les fallé ahí sí les fallé como Kenini pero sí la voy a escuchar nomás he estado ocupadilla de chava ya sé que una se ocupa de chava pero ay no chicas no esta liga no va a salir para lo que quiero espérenme tantito mejor agarro esta ¿y a dónde vas? voy a la ciudad en donde me voy a presentar entonces estoy desayuna ya, ya voy, ya voy se me olvidé de desayunar pero pero ya ¿tienes piercing en los personajes? ahí está y próximamente voy a hacerle clítoris no es broma siempre que digo eso dicen ay puras mamadas la yerimua y yo digo ay no es broma sí me voy a perforar el pues así la chiquiona la consentida sí me la voy a perforar la consentida yo quiero que la blusa me quede más pegadita pero pues así se ve bien no con esta ropa no me voy a presentar al show como creen no esto es para andar de huevona y 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 los echaba por el contorno que me dijeron que estaba mal hecho mire justo ay se me salió mi esto de brochas ya yo creo que ya 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 quedamos estuve excelente noche felicidades gracias ay chicas pues no saben lo feliz que me sentí la verdad tenía mucho miedo de presentarme sola y me encantó o sea yo creo que ha sido de los shows más bonitos y que más he disfrutado me encantó o sea me encantó me encantó la verdad listo mi maleta ya ya mi maleta ya quedó ah saben que quiero abrir los regalos de mis seguidoras quiero abrir los regalos de mis seguidoras me regalaron estas galletas príncipe ay esto lo tengo que guardar bueno qué es esto bueno sí esto es mío esto me lo regaló un niño ayer esto también me lo regaló una seguidora que se tomó una foto conmigo vean aquí está son unos accesorios bien bien bonitos están divinos están preciosos me encanta y a ver les voy a mostrar ahí está bien bonito la arete y el collar también a ver les voy a mostrar el resto de regalos ya nos tenemos que ir dice de parte de ambas serling soy tu fan número uno qué hermosa qué hermosa a ver qué bonito manas me regalaron un moño de las brats vean a ver si alcanzan a ver dice brats y trae literalmente las muñequitas está precioso y y vamos a ver qué más bueno me regaló este moñito chiquito eso se lo voy a poner a mis gatitas luego les lleno de moñitos ambas serling tengo ocho años y y y y donde te estás quedando para ir a tomar una foto contigo te amo y la que so y y y la que trae los chacales por detrás cuántos años tiene esta niña qué bien escribe eh ni una falta de ortografía yo en la escuela escribía como con las patas felicidades esta niña que escribió muy bonito ni una falta de ortografía me puso y gracias por los moñitos están preciosos me encantaron ahora vamos a ver mmm qué otro regalo tenemos ay se abrió todo dice con mucho cariño Cristi accesorios de nava coahuila ay a ver déjenme le quito este este de aquí vean ay qué hermoso es que yo quiero que vean bien estos aretitos de aquí preciosos de estrellita o de que los voy a ocupar los voy a ocupar y vean este collar que dice Yerimua me encantó hasta me dan ganas de ponérmelo un poquito siento que me combina verdad me lo voy a poner de una vez a ver a ver a ver esto datos website mame 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 que hermoso detalle aunque casi no se note, aquí lo traigo se ve muy bonito me encantó el collar y me encanta que me hacen este tipo de detalles ok vamos a poner todo esto aquí perdóname chicas no tengo algo estable donde ponerlas las voy a dejar ahí mejor me regalaron un chingo de rosas vean, ay el osito yo lo quiero sacar de aquí ay el osito trae el palo en el culo pobrecito a ver como lo saco ¿quien? voy es que estoy revisando los regalos ya nos vamos, ah pues vámonos nada más puedes sacar el osito de aquí estoy nada más revisando los regalos peluche pero es que me lo manden por paquetería porque si? está mi gola si que me lo manden por paquetería algo más que se necesita pero ahorita nada más es que tienes que decir si, exacto y me avisen si quieren que haya ayuda para que bajen maletas nada más yo le voy a sacar el osito pero yo ya casi estoy vean me regalaron este pantalón me regalaron No tocaste el desayuno Ahorita voy a desayunar Pero creo que es que Estoy yo aquí haciendo lo mío Miren Esto de aquí Es un collarcito Bien bonito que me regalaron Está precioso Comida Mira pa Ayúdame Abrir De esa maleta me pasas esa bolsita gris Esa bolsita gris La bolsita gris que está ahí Qué hermoso Ahí voy a echar todo Uy qué hermoso Mira todos los accesorios los voy a echar aquí Todos Los voy a echar aquí Todos los accesorios que me están regalando Los voy a echar en mi bolsa de accesorios mejor ¿Eso es que es en qué? Es que esto es de cabello Bueno lo voy a echar aquí también Aquí Ah mira Puedes sacar esto O sea del empaque ¿Esto? Sí ¿Por qué no te lo llevas así mejor que es? Ah bueno Pues así Por lo que es ¿no? No, no, no Si encaja Es que en la caja me estuerva Ok No me gusta guardar las cajas Ok Sí Va Y esto ¿Esto? Esto Esto ¿No pásame? Por aquí es de eso también No pongo que eso Ok Ok Esto No, eso no Eso es basura Mira Entonces ya nada más Cierra eso ¿Esto lo meto aquí? Sí Cierra eso Mete este pantalón de brillos Y los peluches Y los peluches Eso va a caer aquí Aquí a cajar ¿no? Sí Allá En esta maleta Aquí está la comida Para que la empaques Y No 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 Estos son los lentes que voy a llevar Me pasas ese cepillo de pasta de dientes y la enjuague, porfa Pero, ¿me lo puedes pasar, please? Eso Esto Esto va aquí, ¿no? A ver ¿Qué es? ¿Una cateta? ¿Qué es? Sí, déjale Listo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues ya Aquí está todo listo Ya estoy pa Ok Mira Mira, echa esto a la maleta ¿Cómo te lo pongo? ¿Esto qué es? Mira, un polvillo Ah, esto es algo de maquillaje que me regalaron Ok Todo esto es Ok Esto lo voy a poner acá Esto lo pongo acá Esto lo pongo acá Esto lo pongo acá Esto lo pongo acá No, no, no lo pongo acá No, no lo pongo No, no lo pongo Ok Ok Ya, ya tengo Mira, esto hay que echarlo pa Lo que te dije que hay que echarlo Échalo a enamorada No, 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 espérate Espérate, espérate ¿Qué vas a echar a enamorada? Lo que te dejé aquí Todo esto Mira en algún lado Mira en algún lado Mira en algún lado Ya no quedo nada en el baño, ¿no? No, nada No, pues ya, ya están mis maletas Pues Ya están terminadas ¿Sí? 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 Por favor Ya están súper terminadas Ya no le he faltado Esto Aquí hay algo ya Ay, muchas ganas No, ya se me está olvidando Mira Estos son accesorios Ah, entonces me pasas la bolsita gris Que acabas de guardar, por fin Vean Aquí está Aquí están estas pantuflas Justo me hacían falta pantuflas Sí, nada más Pásame la bolsita gris Por favor Ahí echo todo Y ya Para que Para que Para no perderlo Porque Si lo echo suelto Luego se me va a mostrar La bolsita de la bolsita gris Ah, la bolsita gris La bolsita gris Y ahí meto las pantuflas Y ya ¿Listo? ¿Ya? 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 ¿Esto lo voy a dejar? Sí Pues lo vas a dejar aquí Igual ya van a empezar a limpiar la habitación Listo, chicas Ya me voy Ahora sí me despido de ustedes Cuídense mucho La plancha ya la guardé Ya está la maleta No se preocupen Y las dejo ¿Ok? Bye